Bien, siguiente ejercicio de lápiz y papel Vamos a calcular los desplazamientos intermedios El desplazamiento total y la distancia total recorrida para una partícula que se movió de 5 metros Luego retrocedió al punto menos 3 metros Y finalmente avanzó al punto 4 metros Bien, entonces vamos a iniciar por declarar las variables de nuestro problema Entonces tenemos la posición 1, la posición 2 y la posición 3 Evidentemente estamos tratando con dos desplazamientos Y para evitar confundir los desplazamientos con las posiciones Vamos a numerar los desplazamientos con letras De esta forma tenemos que el desplazamiento A, el primer desplazamiento, ocurre desde el punto 1 hasta el punto 2 Y el segundo desplazamiento va a ocurrir desde el punto 2 al punto 3 Por otro lado debemos tener en cuenta que también hay un desplazamiento real, el desplazamiento total Ese desplazamiento total va a ser, si lo prefiere, la resta de los dos desplazamientos Entonces el desplazamiento B menos el desplazamiento A O simplemente el punto final real, que es el punto 3, menos el punto inicial real, que es el punto 1 Entonces aquí lo tenemos con los puntos Entonces el desplazamiento total va a ser igual al punto 3 menos el punto 1 Por otro lado debemos definir el desplazamiento Digo, la distancia total recorrida La distancia total recorrida la habíamos definido como la suma de todos los desplazamientos ocurridos Entonces va a ser igual al desplazamiento A en su valor absoluto Más el desplazamiento B en su valor absoluto Con esto ya finalizamos una segunda etapa de un ejercicio de física Que se denomina fase analítica Que es en la que resolvemos el ejercicio en términos de las variables Entonces, etapa analítica Una vez que terminamos la etapa analítica Simplemente es cuestión de reemplazar cada uno de los puntos Y obtener las respuestas Bien Entonces, comienza la cuestión Calculamos los desplazamientos intermedios Ya no vamos a hacer tanto énfasis en cómo obtenemos el valor del desplazamiento Ya que ya sabemos que es con una resta algebraica Entonces el primer desplazamiento va desde el punto menos 3 metros al punto 5 metros Entonces, realizamos la resta algebraica y nos da 8 metros Ahora vamos con el desplazamiento B El cual va desde el punto 4 metros como punto final Y habiendo comenzado en el punto menos 3 metros Hacemos la ley de los signos Que nos convierte aquí a positivo Y realizamos la suma Realizamos el cálculo del desplazamiento total En este caso empleando los puntos El punto final real Que es el punto 3 Y el punto inicial real Que es el punto 1 Para obtener el desplazamiento menos 1 metro Ahora, vamos a calcular la distancia total Vamos a emplear los desplazamientos Entonces el primer desplazamiento El desplazamiento va A Menos 8 metros Más el desplazamiento B 7 metros Hay que tener en cuenta Que hay que resolver primero los valores absolutos O si no, vamos a estar en problemas Entonces cuando un vector sale de un valor absoluto Queda como un escalado En este caso Se le quita Completamente Se le quita el valor negativo Y podemos ejecutar la suma Con total tranquilidad Obteniendo Finalmente Que la distancia total recorrida Fueron 15 metros A pesar de que El desplazamiento Fue de Menos 1 metro Fue de